¿Ustedes vieron mi video? ¿Ustedes vieron mi video? ¿Mi video qué decía? Que a mí en lo personal, en lo personal, en base a lo que pasaba en la serie, no me gustaba y me da asco Tristán. Lo que pasa en la película esa de mierda que sacaron. ¿Cuáles eran los puntos que critiqué? Su personalidad, su diseño, sus poderes y que opaca a otros personajes. Veremos la crítica de este muchacho. Este último tiempo, la saga de Natsuno Taisai ha estado llena de odio y siendo atacada de manera descomunal por varios grabados de contenido. Sí. ¿Y? Creo que esto no es sorpresa y uno de los que más me molesta, sinceramente, es Google Reviews. Lo molesto. No tanto por él, la verdad es que ni siquiera me interesa quién es, pero sí por las cosas que... Literal, no me interesa quién es, pero me veo todos sus videos en Natsuno Taisai y odio su opinión. Dice sobre la obra que prácticamente significa mi canal. Porque si por lo menos el tipo dijera que no... Flaco, ni siquiera te conozco. No sé si tu canal es de Natsuno Taisai o de los caballeros zodíacos. No le gusta, lo entendería. Realmente es un punto respetable, pero el hecho de que mienta tan descaradamente me parece algo insólito e inaudito. Miente descaradamente. Miente. ¿Dónde está Google Reviews? ¿Cuál es el video? Este. ¿Dónde está el video acá? Con todo el tema... Miente descaradamente. A ver. No me gusta su diseño. No me gusta su diseño. Miente descaradamente. De hecho, me parece ridículo que nadie siquiera se atreve a contradecir lo que diga. ¿Y cómo alguien me va a contradecir si digo en mi opinión, el diseño del pibe me parece una pija? Deja de mentir. ¿Cómo alguien me va a contradecir? Que literalmente habla muchas mentiras. Y creo que ha llegado a un punto en que este tipo está muy sosegado por el odio. Sin más, les puedo decirte que su último video se llama El hijo de Meliodas es un HDP. Joder, titulazo. ¿No? Autolike, ¿no? ¿Qué cuenta es esta? La del reseñas es esta. No es Give el Reviews. No es Autolike. ¿Ven? El reseñas. No es Autolike. O el reseñas y el Reviews son la misma persona. Para pensar. Sí, esto no es editado. Literalmente el video dice así. Y bueno, hoy vamos a... Ay, Give el. Acabas de insultar un personaje ficticio. ¡Qué dolor! Vamos a desmontar lo que dice Gupiera en este video con pruebas y mostrando que miente. Obviamente desde el respeto porque la emisión... ¿Qué prueba podés usar si digo el diseño me parece una pija? ¿Cómo vas a poner una prueba en contra de eso? Este video no es ni contradecirlo a propósito o insultarlo. Simplemente mostrar que miente. Así que sin nada más que decirles, recuerda que mi nombre es Gash. Que se pueden suscribir si les gusta este tipo de contenido. Y empezamos con el video. Yo creo que los mangakas normalmente no entienden cómo funcionan... ¡Gubiel! Y respeto a Padre Gibel que su canal principal ya casi llega a los 600.000 suscriptores. ¡Grande! ¡Gubiel! Dicen esto de unos dibujos. Y claro. Yo digo esto. A mí me parece tonto que todos los mangakas piensen que la genética funciona. Si el papá es así y la mamá es así y hacen choc, choc, choc. El hijo sale como una mezcla de los dos padres. Así funciona la biología. ...la reproducción. Ya que muchas veces piensan que los hijos son una mezcla de los padres. Que sacan la mitad de uno y la mitad del otro. Y la verdad es que no es así. Incluso los hijos pueden tener características de los abuelos o parientes más lejanos que formen la apariencia. Que ellos tendrán a la hora de nacer. En serio me parece surrealista de que esto sea uno de los argumentos de su video. Porque en el fondo esto es algo que se lleva haciendo dentro de la industria del manga desde siempre. ¿Y eso quiere decir que esté bien? ¡Pregunto! Naruto de Minato solo sacó que es rubio. Después no se parece en nada. Gin es muy similar a Gon. Sí. Goku es muy similar a Goten. Bueno, en realidad Goten es similar a Goku. Es decir, es un recurso que se usa en varias obras. Y lo usa más que nada para que te des cuenta de que son familia. A mí me gusta, por ejemplo, que Trunks no parece una mezcla de Bulma y Vegeta. ¿Tronks es una mezcla de Bulma y Vegeta? No. Trunks tiene un ojo del abuelo, el culo de la abuela. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Trunks tiene un ojo del abuelo, el culo de la abuela. ¿Tranquilo? Pero que lo uses como un argumento para criticar esta serie cuando pasa literalmente... Es que no estoy criticando la serie, bro. Estoy diciendo que no me gusta el diseño del personaje. Tranquilo. Relajate. Nadie está criticando la serie. Tranquilo. ...casi en todos los medios. Pues se me hace un poco raro, la verdad. Más allá de que pensar de que quizá tienes de verdad una inquina personal contra el personaje. Que en los demás no te molesta, pero aquí te parece una ofensa terrible. No, dije que no me gusta el diseño. Igual en el fondo siento que se puede respetar esta parte del video porque por lo menos es su opinión de que... ...se puede respetar esta parte del personaje... ...que no le gusta el diseño y a ver, él está en su derecho. Lo que vamos a ver a continuación si de pleno es una mentira. ¿Verdad? Ustedes pueden observar que Tristan, siendo un pibito y teniendo un entrenamiento súper normal... ¡Qué tío! Se respondió el mismo. A ver, ¿qué nos mostraron en la película de Nanatsu? Que el pibito tenía un entrenamiento normal. Que tenía el coso de los demonios que cuando se dormía despertaba y había hecho mierda a todos. Que tenía el full counter, que largaba rayos y que todavía tenía el poder curativo de la madre que tanqueaba lo que sea. Está roto a unos niveles absurdos. A ver, lo cierto es que hay que darle el punto en que Tristan ya está roto. Por lo menos para lo que era Nanatsu no Taisei. Pero esto es lo del entrenamiento súper normal. Creo que este tipo viene del futuro, porque de hecho ni siquiera se ha mencionado cuál es el entrenamiento de Tristan. ¡Pero si lo vimos! ¡Vimos cómo entrenaba con Lancelot! ¡Vimos el entrenamiento poronga que tiene con Lancelot! En el que en un momento se duerme e hizo mierda a todo porque... Tiene el aura del clan de los demonios. De hecho, una de las curiosidades es que su espada se llama Mael y Estarosa. O sea, es posible que no entrenan el mismo Mael. Y no sé, amigo, pero que... ¡Critica de un chileno es igual a cero validez! ...entrenar uno de los cuatro arcángeles no me parece algo muy normal. Aparte, de manera canónica, lo único que tenemos de Tristan entrenando es esto. Y de hecho, simplemente es un panel que está enojado. Falso. Tenemos toda la película que hay de... ¿Cómo era? El rencor de Edimburgo se llama, que está en Netflix. De puto. Ahí entreno. Creo que o vienes del futuro, amigo, o acabas de mentir con eso de entrenamiento normalito. Bien. Tenemos que ver estos tres or Буд産. Tenemos que ver este tema aquí. Tenemos que ver. T естеcaso están enojado. entrenar uno de nosotros. Vamos a ver. No hay, no hay. No hay los cinco Series. Técuört. ¿Qué pasa si pongo una película de Netflix acá? Me tiran el canal a la mierda, ¿no? O acá No voy a poner el coso Porque me tiran la película a la mierda Pero Acá Ay, no se ve por mi cámara Acá Este es Lancelot En esta escena Lancelot Con las damas que cuidan el castillo de Meliodas Está entrenando contra Tristan ¿Está? Así que sí Lo vimos en el entrenamiento Juntando las habilidades de curación de Lizard Con el poder avasallante del clan de los demonios Lo que provoca que de cualquier forma que luche Haga estrabos en sus enemigos Y en la gracia de la serie Bueno, aquí hay varias cosas que comentan ¡TRIGO! Pero que tú hiciste un video Hablando de una película que no es canon puta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Es canon? No que nada Si bien es cierto Tristan tiene el poder de curación Tiene el poder de curación Del clan de los demonios Del clan de los De los diosos Que literalmente te tanquea todo O sea ¿Ustedes recuerdan en la primera temporada Que a Hawks La habían matado? Y Elizabeth dijo Pimba Revivido Bueno Eso Lo tiene Tristan Este es muy inexperto De hecho El mismo comenta De que es incapaz De compararse El nivel de su madre E incapaz De curar maldiciones Bueno Decirle a la película Que el tipo Tanquea como loco Por otra parte Cuando dice De que tiene el poder de la oscuridad Es cierto Pero a día de hoy No lo puede controlar ¿Pero qué es lo que dije? Yo dije Que el pibito Tiene como los impulsos oscuros Que en un momento Se duerme Y cuando se levanta Te rompió el culo Y lo cierto Es que es solo un dolor de cabeza De hecho Meliodas casi muere por eso Y tercero Imaginate No está roto Casi mata a Meliodas Que es uno de los tipos Más rotos de la serie No No está roto Casi Parece que aquí Te molesta mucho De que Tristan rompa el manga Pero cuando un personaje Tan exagerado como Escanor En su momento apareció Le hiciste un video Dedicándole que era un pitudo Sí Igual Deberías ver ese video Ese video No es diciendo Wow Que poderoso que es Escanor Ese video Es de frases Que destruyeron a sus enemigos Acá está Oikawa Que Oikawa En realidad Fue una puta Toda la serie A todos nos gusta Oikawa Pero Oikawa Lo cogieron de todos lados Acá está Saito Que también fue cogido De todas las formas posibles Y acá está Madara Que terminó perdiendo Con un conejo Y todos ellos Tienen la conexión De que dicen frases Oikawa Muy genial Ahí Ahí no manchaba La esencia de la obra ¿Verdad? Pero sí A ver A ver ¿Cuándo dije yo Que Nanatsu era buena? Nanatsu Está cagada Desde la primera temporada Desde que se empezó A meter a A todas las aventuras De los dioses Y todo Nadie está defendiendo La serie Creo que está confundiendo Todo ¿A qué puto llegaste? Hijo de puta ¿A qué puto llegaste? Iba a morir Por protegerlo de Arthur Pero ya El manga Se está convirtiendo En una mierda Porque el mangaka Está volviendo a pecar De los mismos errores Que cometió en Nanatsu Pero acá hay un problema Yo no estoy criticando Los cuatro caballeros Del apocalipsis Yo lo que leí De los cuatro caballeros Del apocalipsis Me gusta Yo he hablado De que Percival Me gusta Como protagonista De la franquicia Acá el problema Es que Tristan En esa película De mierda Que nos mostraron Está roto Hasta por gusto Ay sí Claro Tristan puede tanquear Sí Claro Que sea Y principalmente Logra eso Por las habilidades Del clan No sigas leyendo más Saúl Lee más A los dos segundos Saúl No leas más ¿Qué hola este loco? ¿Cómo que puedes tanquear lo que sea? Literalmente ha sido noqueado Por Arthur Y por Lancelot De un golpe Un one shot Y noqueado Pero que Bro En la peli ¿Vos viste lo que tanqueó? En la peli El chupapija De ¿Cómo se llamaba? El pibe de Edimburgo Este no me acuerdo Ay no me sale el nombre El que era un caballero sacro Creó A un Fusionó dos demonios Que quedaron todos random Y esos demonios Pegaron como enfermo Y Arthur Y Arthur Ay Dios mío Y Tristan lo tanqueó ¿Qué habla? O sea ¿Se vio el manga? ¿O simplemente está hablando Para hacer quedar mal al personaje? Le permite curar todo Hasta por gusto Y si quiere Se puede volver un support Y ayudar a sus compañeros Sin complicarse demasiado Después Tenemos su otra característica La cual es tener un poder De ataque descomunal Primero con la técnica De las estrellas Que te saca esos ataques De rayos Que ni caminar Y con un power up Te los saca Acá tenemos Como activó El poder del clan De las diosas Y la técnica De los rayos Que tiraba rayos Por todos lados Y al final De la parte esta Del video lo digo Tristan tiene el full Full counter Recordemos como funciona El full counter El full counter Le devuelve su ataque A su enemigo Con más poder No simplemente Tiene toda la Está rota Hasta por gusto Sino que tiene La técnica más rota De toda la serie Y segundo Con el despertar Del clan de los demonios Que eleva sus habilidades A niveles insoportables Cada vez estoy más seguro Que Gubiel Habla desde el odio Porque la única vez Que Tristan usó esto La lluvia de estrellas En el manga De manera seria Pues terminó siendo Noqueado Así que Bro Que lo dije Lo digo en el video Y lo digo en la película Yo estoy hablando Principalmente de la película Relax Tan destructor no es Y segundo Su modo demoníaco Si bien es cierto Le brinda un plus de poder Creo que es la mayor Desventaja que tiene Creo que el pibe Piensa que está Hablando del manga Lo hace Un inútil Y una molestia No solamente Porque se descontrola Sino porque También se vuelve Un blanco fácil No sé que tipo De power up será ese De hecho En la misma película Dejan bastante claro De que el poder de la oscuridad Parece ser más una molestia Ahora la película Si cuenta para Molestia Coge de parado En la película Con Con el coso Del demonio Coge de parado Es que en serio No sé por qué Gubiel se empeña En decir cosas Que no son No sé por qué No te aprendes A decir mi nombre Gible No es tan difícil Amigo Gubiel ¿Quién es Gubiel? Ciertas Imaginen que incluso Boruto Si Boruto Sumaki Tiene más lógica En sus habilidades Que Tristan Dios santo Díganme que lo que Acabo de escuchar Es una mentira No No lo acabas de ver Hasta antes de que Boruto Se rompa Porque omitiste Esa parte Lo editaste Para sacarlo En la parte Donde yo digo Antes de que Boruto Absorba Lo Tsutsuki Se vaya a la mierda Boruto Era un tipo Bastante coherente Con sus habilidades Dentro de su universo Tenía unos clones De sombras Aceptables Para su nivel Le costaba Dominar el Rasengan Y tenía que usar Un amplificador De chakra Para poder estar Al nivel De sus otros compañeros Porque si no fuera Por el aparato Que le hizo hacer trampa En el manga En la película Él hubiera perdido Contra Shikadai Y el hijo de Gaara Se lo hubiera cogido Siete veces Por favor Díganme Que es un sueño Ya que el pibe Antes de tener el karma Y romperse totalmente Tenía cierto sentido En su forma de luchar Y como enfocaba Sus peleas De acuerdo a sus habilidades Mirá Tristan Si Boruto Sumaki Te tiene ¿Qué tiene de error? Te hay que dar lecciones De algo Entonces Estás haciendo las cosas malas Lo cierto es que Este punto me parece Un tanto injusto Porque dice No es que Boruto Antes tenía una manera De luchar Y Tristan Pues literalmente No sabes Porque te lo están enseñando Aparte El tema de la raza Siempre ha sido importante En Anatsuno Taisei Siempre De hecho Es una de las cosas Fundamentales En el manga Y es una mierda Como lo tratan Flaco Yo sé que te debe gustar En Anatsuno Taisei Está bien A todo el mundo Nos puede gustar una mierda A mi me gusta Masamune Kunno Riveis Yo te entiendo Pero el tema De las razas Es una verga Así de grande Es la poronga Que es el tema De las razas En Anatsuno Taisei De un momento Al otro Aparecieron Arcángeles Las pibas curaban Los demonios Se mataban entre ellos Celdris peló una verga Y después lo derrotaron Después volvió a ganar Después apareció Que Starosa Era un ángel Y después que era un arcángel Y después que era un demonio Que estaba corrompido Porque al final Era un arcángel Que estaba enamorado De Elizabeth Pero chupó muy bien La verga De hecho El rey demonio Y la heredad suprema Se negaban A que Elizabeth y Meliodas Estuvieran juntos En parte Porque podía pasar Algo como Tristan Que es una aberración De la naturaleza No Se negaron A que estuvieran juntos Porque la serie Necesitaba Seguir adelante Y esto te lo vienen Dejando claro Desde la Natsuno Taisai Y que esté pasando En Bukushiroku A mi juicio Me parece bastante genial ¿En qué? ¿En qué? ¿Bukushiroku? ¿Qué es eso? ¿Qué es Bukushiroku? ¿Qué es? Yo solo conozco Mochi de rock, bro ¿Qué es Bukushiroku? ¿Qué es Bukushiroku? ¿Qué es Bukushiroku? Tristan es el personaje De la nueva generación Más poderosa de todos Y no solo de su obra Sino de las demás franquicias El hecho de que afirmes Que Tristan Es el más fuerte Por sobre Lancelot Solo me demuestra Que efectivamente No te has leído el manga Porque Lancelot Lo one-shotió Y también No No lo hice No estoy al día Con el manga Tranquilo Relax No estoy al día Con el manga Me quedé Hace varios capítulos Atrás Relax No te demostró nada Afirmativamente No estoy al día Con el manga Le sacó la madre Al rey del caos Sí Lancelot Es el caballero Al apocalipsis Más fuerte Pero creo que Es bastante obvio Que no te has leído El manga Porque Se nota Una inquina personal Contra esto Y esto es precisamente A lo que va este video Y es que por gente como tú Y Se enojó Paren Paren Se enojó Mis seguidores Mis seguidores Mis seguidores Va a papear Al chat Chicos Están preparados Para que los papeen Muchas gracias Pablo Gracias por los tres meses Y Pablo Live Just resubed For tres months Tremenda acogida Se los van a papear Chicos ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Hey nosotros no tenemos nada que ver aquí así que Payne vete al agaber Repitan tus mentiras La gente se hace una falsa idea de la serie Piensan que Testan es otro personaje Solo porque haces un video hablando Bro Solo una vez hablé de los cuatro caballeros del apocalipsis Solo una vez Mirá Acá está Y justamente es hablando muy bien de la serie Solo una vez hablé de los cuatro caballeros del apocalipsis Y es hablando muy bien Así que relajate Tómate un té Nadie se la va a agarrar Pura basura de él Y no nos digas de que esto no es intencional Porque de hecho hasta el mismo título lo dice Chileno compadre peruano Y yo tengo que hacer una pregunta ¿Qué tendría de malo que yo critique un personaje? Aunque sea con mentiras Imaginate que todo es mentira Que no lo es ¿Qué tendría de malo? Te voy a decir algo ¿Por qué no tendría nada de malo? Primero Porque estoy hablando de un personaje en concreto No de la obra Ya hablé de la obra y hablé bien Entonces estaría criticando un punto Un personaje Que no afectaría Por ejemplo Yo puedo hablar de Full Metal Alchemist Hace un video diciendo Que es una obra Que me parece muy buena Imaginate que te hago ese video Y después te hago un video diciendo John Tucker es un hijo de puta Que yo critique a John Tucker Y hable sobre él Imaginate que estoy mintiendo sobre él ¿Afectaría la serie? No, no afectaría la serie Es más Yo de la serie ya hable bien Como lo hice con el caso De los cuatro caballeros De la apocalipsis O buchocuchachachón Como lo llamas vos Segundo Si desinformo Imaginate que desinformo Todo porque hiciste un video Criticando al Tristán de la peli Y segundo Creo que es diferente En el manga XD Imaginate que desinformo Imaginate Si desinformo No es un tema importante Sería un tema importante Si yo Desinformara Sobre una crisis en África O sobre un nuevo virus O sobre la cantidad de veces Que al chat se lo cogen Eso si sería importante Pero desinformar Desinformar Sobre un personaje Ficticio No jode a nadie Zawa Muchas gracias por los cuatro meses Zawa barra baja 0107 Just resubed For cuatro months Y tercero Durante todo el video Digo Que es una opinión personal Y es más La mayoría de tu video Es criticando el punto De la apariencia Que decime vos En que jode En que afecta Que yo critique La apariencia De un personaje En que En que afectaría En todo En todo En todo Me afecta Nos desinformaste De una manera Que no puede Permitirse Esto no me lo esperaba De ti gorda Nunca fuiste bueno Nunca fui bueno Y a ver Y te voy a decir algo ¿Cómo se llama? Gash Se llama ¿Viste? Yo sí sé decir bien Tu nombre A diferencia de vos Que te cuesta decir Gible Que lo escribiste ahí bien Pero después escribiste Gubiel El chico Awa Muchas gracias por los trece meses El chico Awa Just resubed For trece months ¿Qué onda admin? Como vato 12 ¿Viene mucho sexo? Se viene Te voy a Explicar algo Que Nanatsu no Taizai Te odio Nos desinformaste Ahora sea Una cagada O sea criticada O todos la odien Haya dejado De vender mangas E incluso En muchos países Nanatsu no Taizai Es una serie Que se cancela En la serialización Del manga Porque no vende No es culpa De un youtuber Con olor a culo Random De monitas chinas Uruguayo Como yo Es culpa del mangaka De la obra Que no supo Cómo guiar Su propia serie Que hizo cagada Tras cagada Así que En lugar de enojarte Con un video Que hace un youtuber De monitas chinas Uruguaya Deberías enojarte Con el mangaka De tu obra Que se encargó De tirar por los suelos Las únicas ideas buenas Que tuvo Muchas gracias H1K4 Ya just resubed For tres months Gubiel ¿Por qué nos desinformaste? Bible Thumb No culpes al mensajero Culpal que mandó la carta Si la Nacho Nota Isai No hubiera terminado Con todas esas boludeces Con el beso de Merlin Con después lo de Arthur Con la falsa muerte de uno Con la falsa muerte del otro Con uno cantando el nombre Con cogiendo entre todos ellos Con Gowder Siendo una marioreta De un paralítico Que al final había sido un demonio Que después fue un alcaque Que después fue un demonio Eso no es culpa mía Es culpa del mangaka Y el mangaka se dio cuenta De que la cagó Por eso en los cuatro caballeros El apocalipsis Cambió muchas cosas Así que En lugar de enojarte conmigo Enojate con él El mangaka de Nanatsu Pasa hambre por tu culpa Gubiel El otro día lo vi pidiendo En un semáforo Todo por tu video Todo culpa mía De hecho creo que Gubiel Hasta este punto Es bastante obvio De que no se le dio el manga Y que tiene una inquina personal Contra el personaje O contra la serie Y realmente me parece lamentable Que se dedique a hacer Este tipo de video Mintiendo ¿Por qué? Por cierto creo que el pibe No escucho que en el video Dijiste que estabas hablando De la película No canon Y pienso que hablabas del manga A ver Que alguien me explique En que afecta Una crítica Un personaje que no existe Se arrepintió de cambiar Y volvió a mandar Todo a la mierda Amigo Tristan No se si no lo has entendido Pero Tristan no existe El no puede sufrir Todas las críticas Que yo le haga El dolor Todo lo que pueda putear Es más Si empiezo a decir ahora Tristan Sos un puto Tu madre es una puta Nos las cogimos Entre todo lo del chat Y tu padre es un cook Al que cagamos a piña Entre todo No le va a doler Porque adiviná Tristan No existe El anime No es real Y todas las críticas Que queramos hacer Sobre él Las podemos hacer Sabiendo la repercusión Que va a tener Que va a tener Un montón de gente Diciéndole Si y Tristan Es muy malo Porque tampoco se lee En el manga Y claro Siempre es más fácil Seguir al pastor Así funcionan los rebaños Pero A lo que voy Es que hay una comunidad De Mokushiruku Que se ve afectado Siempre que cubieras esto Pero No Pero que Por que la gente Piensa que tengo Tanto poder Pero la gente Prácticamente Me ve como Como si yo fuera Yo que se Eh Donald Trump Para Tanto poder Tengo Soy tan poderoso Porque generalmente Los videos Se suelen llenar De odio Y es por eso Que estuve acá Diciendo No bro Los videos No se llenan De odio Se llenan De memes Y si alguien Recibe odio Soy yo El chat No putea A los otros El chat Literalmente Me va a decir Te domaron Gorda Muchas gracias Bacon Literalmente Va a decir Te domaron Gordita Gordita Fuiste domada Nadie Te va a putear A Bordia En la serie Me va a putear A mi No ves Callate Gordita Domado Domado Papeado Millado Caldo Muchas gracias Por dos meses Caldo Mamon Kiyos Resubet Por dos months Te domaron Te domaron Gorda Te domaron Gordita Están muy Están muy alterados Como si este tipo Fuera una especie De Jesucristo De verdad Pero ¿Desde cuándo Sé Jesucristo? ¿Desde cuándo? ¿Trabajas? ¿Desde cuándo? Muchas gracias Afición Carmi Gracias por los 20 veces Carmi Carmi Barra Barra Baja Super Sim Barra Baja Cos Just Resubet For 20 Months Te quiero Mucho Abuelo Domado Demps Flor Yo más Echigo Echigo Desde ayer Me parece irrisorio De que nadie Lo haya hecho Y hasta me culpo A mí mismo Por no hacerlo Antes Bro No sos Único Y diferente Hay 3 millones De videos Sobre mí 3 millones Puteándome Y tratándome De mierda Cada 2 minutos No sos El primer Y no vas A ser El último Tranquilo No eres Especial No sos El que se levantó Contra el poderoso Gible No Sos otro más De una larga cadena De tipos Que se enojan Porque critica Una mona chila Y me dedica En un video La comunidad De Mokushiroku Ha sufrido Mucho No No han sufrido Se cree Un caballero De Unisekai No han sufrido Sufrir es otra cosa A vos te arde el culo Porque criticaron Un manga Que te gusta No sufriste Eso no te tiene Que hacer sufrir Si en tu vida Lo que te hace sufrir Es que critiquen Una serie Que a vos te gusta Estás muy mal En tu vida Déjame decirte No tenés las prioridades Además te voy a decir algo Dale a sufrir Más Dale a siempre Supre más Gracias por los tres meses HAK Barra baja Llevé Just resuved For tres months Vino buscando Movida Vino buscando Mucha movida Pasado bastante hate Por la antecesora Natsuno Taisai Y en parte Y en parte También es por estos videos Pareciera que a día de hoy Hay que sentir vergüenza Porque te gusta un manga No Sinvergüenza Vergüenza Vergüenza no es que te guste un anime Vergüenza es ser zurdo Vergüenza es votar izquierda Eso da vergüenza No que te guste un anime Vergüenza es ser de izquierda Que realmente es bueno Pero saben que digo que no Digo que ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Quiero escuchar toda esta parte De seguida Porque estuvo Vino callados Permitiendo esto Como si este tipo Fuera una especie De Jesucristo De verdad Me parece irrisorio De que nadie lo haya hecho Gracias Isaac Por los dos meses Isaac 9.660 Just resuved For dos months El tipo que la revive Chileno Kuliao Saludos desde Chile Gordita Saludos Y hasta me culpo A mi mismo Por no hacerlo antes La comunidad de Mokushiroko Ha sufrido mucho Hemos pasado bastante hate Por la antecesora Anatsuno Taisai Y en parte también Es por estos videos Pareciera que a día de hoy Hay que sentir vergüenza Porque te gusta un manga Que realmente es bueno Pero saben que Digo que no Digo que ya se acabó Ya nos hemos quedado suficiente Todos Tanto creadores Como suscriptores Tanto youtubers Como suscriptores Todos hemos aguantado Demasiado hasta este punto Y es por eso De que hago este video Si que quizá No he usado las mejores palabras O quizá no me he medido Una monedita para reseñas Que tiene que mantener A su familia Cheiruno Cheir100 Cheir0 Hablando de Fairy Tail El pendejo de mi amigo Dijo que Kickback es mejor Que Strikeback Como jode ese opening Que la chupe tu amigo Es que realmente Ya tiene que parar Una vez más No tengo nada En contra de Gubiel De hecho De tenerlo Este video estaría lleno De sátira Y chistes Que realmente Lo molestarían Pero ese no es el fin Si no el fin Es mostrar Que aquellos Que tanto de la serie En gran parte Y en gran medida Se inventan la serie Porque ni siquiera Se han leído el manga En fin Vamos a dejar el video Hasta acá Por favor Déjame tu opinión En los comentarios Compártelo con una A ver Gash Solo te voy a terminar Tu video diciendo Gritalo Reina Porque tiene voz De gadito Gritalo Reina $4 $Wow Largo Que esto no es Que esto no es